Estimadas y estimados duranguenses, en Durango se ha incrementado de manera preocupante el número de contagios de COVID. Hemos perdido a seres queridos. El mundo vive hoy una segunda ola de contagios que ha llevado a todos a adoptar nuevas medidas. Durango no ha quedado exento de esta realidad. Les hago un llamado para resguardarnos el mayor tiempo posible, porque de continuar la tendencia, en los próximos días pasaremos a semáforo rojo, lo que nos llevaría de nueva cuenta al confinamiento y al cierre de negocios no esenciales. Esto es serio. Es tiempo de atender las medidas de protección. Nuestro personal de salud está luchando arduamente. Estamos abriendo más camas, contratando personal que las opere, pero no será suficiente si tú no te cuidas. Disminuyamos la movilidad innecesaria. Protejamos nuestra vida y la de nuestros seres queridos. Es por tu bien, es por tu familia, es por Durango.